Desde que él recuerda, John Park ha vivido una tediosa existencia, el insoportable camino a casa, la familia que nunca ve, pero una noche levanta la mirada y toda su vida cambia. Ahora está entrando a un mundo que jamás imaginó, un lugar lleno de intensas pasiones, amargas rivalidades, grandes amigos y parejas extrañas. De la compañía creadora de Chicago, Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci, en una historia acerca de los sueños que perseguimos. Y de las vidas que cambiamos en el camino. Bailamos en DVD. 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 Bailamos en DVD.